y es un placer estar con luciana vino a visitarme a manos ella que está siempre en las redes de la verdad que hacen los vivos estos divinos con sorteos con premios artistas divino la verdad que me encanta eterna siempre haciendo cosas lindas y hoy lanzamientos hoy si venimos a presentar uno de los productos nuevos dentro de la línea plástica que lanzó eterna ya hace un tiempo que tiene que ver con la porcelana fría y productos específicos para usar con la porcelana fría los pigmentos que son súper concentrados son al agua que sirven para teñir o pintar la porcelana y lo último que estamos presentando hoy acá en manos tiene que ver con el barniz específico para porcelana que viene brillante y satinado con todo eso divino mira el espejo que hizo y quiero que lo vean porque estábamos hablábamos acá con las chicas que es medio como una artesanía peruana está divino pero es impresionante como lo hace van a ver el paso a paso porque la verdad no te puedes imaginar que hay acá abajo si es un espejo que se usa mucho ahora en la decoración tanto la decoración retro como nórdica viene un poco del ardeco también en el estilo peruano lo vemos en muchas decoraciones y decimos mira qué hermoso cuánto saldrá bueno no te preocupes lo puedes hacer y colgarlo en tu casa me encanta me encanta y hay un color como de base por eso este acá incorporamos el acrílico decorativo y por supuesto el dorado de la purpurina que queda así impecable así que luciana gracias vamos al paso a paso vamos entre en eterna que bueno en las redes está siempre ahí luciana en algún vigo vamos al paso a paso para empezar a armar el espejo necesitamos un círculo de fibro fácil de 24 centímetros y un espejo redondo de 10 centímetros lo primero que vamos a hacer es adherir el espejo a la base con un adhesivo y ahora vamos a empezar a hacer el diseño de los rayos que vamos a usar estos palillos que son de madera de marquetería los palitos de helado y para eso primero voy a ubicar voy a armar una cruz voy a ubicar y voy a trazar una pequeña diagonal a la altura donde yo quiero cortar el palito cortamos y vamos a ubicar a los costados uno más corto entonces cortamos la punta cortamos en diagonal y ubicamos la parte más larga mirando hacia los dos centrales y lo que hacemos es pegarlos con silicona para pegar el del costado vamos a dejar apenitas un espacio ahí una vez que tengo todo el diseño armado con los palitos que forman los rayos vamos a pasar al forrado del espejo para forrar el espejo vamos a usar la porcelana fría de la línea plástica de eterna si vas a usar aproximadamente la mitad del paquete y algo súper importante de esta porcelana es que mira súper fácil de amasar es muy muy moldeable y tiene protectores dermatológicos para cuidar tus manos así que espectacular esta porcelana que vamos a teñir con los nuevos pigmentos también de la línea plástica son pigmentos súper concentrados son al agua y te sirven tanto para colorear la porcelana como para pintar así que vamos a utilizar el verde talo y una pizquita de negro para teñir nuestra porcelana colocamos el verde talo y un poco de negro que nos ayuda a que sea un verde más intenso si bien es un pigmento al agua si te manchas después simplemente lavando tus manos con jabón o con detergente sale una vez que integre el color ya me puedo sacar los guantes para que me sea más fácil el amasado y ahí ya tenemos completamente integrado el pigmento a la porcelana una vez que ya tengo teñida la porcelana vamos a empezar a estirar con un palo y algo importante a tener en cuenta es que el teñido del pigmento cuando seca puede ser que oscurezca aproximadamente tres tonos y lo que vamos a hacer es colocar silicona en toda la superficie del espejo una vez que colocaste la silicona podes ayudarte con un palito para que asegurarte que la silicona quede bien esparcida por todo el soporte ya tenemos toda la silicona y lo que hacemos es volvemos a traer nuestra porcelana y una manera sencilla para después montar toda esta porcelana sobre el soporte es colocar debajo una madera o una tablita algo que te ayude después a dar la vuelta ubicamos el espejo ahí y empezamos a presionar para destacar los relieves que generamos colocando los palitos de madera nos vamos a valer de un bisturí para recortar la circunferencia del espejo una vez que ya adherí la porcelana me voy a valer de uno de estos palitos de brochette para marcar los rayitos intermedios voy a marcar bien sobre el costado de cada uno de los palitos que yo pegué ahí y en el centro en donde había colocado uno al lado del otro también voy a marcar así voy a ir marcando todo el espejo una vez que marcamos todos los rayos vamos a tomar otro pedazo de porcelana y vamos a hacer un cilindro para colocar todo en el contorno del espejo estiramos y nuevamente con silicona vamos a adherir todo el bordecito con un bolillo o con la parte de atrás del cortante voy a colocar una tapa que justo me da esta medida para que no se me deforme y vamos a empezar a hacer todos unos agujeritos muy bien así lo vamos a dejar secar de un día para el otro una vez que dejé secar de un día para el otro mira la resistencia que tiene la porcelana lo que vamos a hacer es utilizar el barniz nuevo barniz brillante de plástica que es exclusivo para porcelana que lo vamos a colorear con el pigmento verde talo que es el mismo que utilizamos para colorear la porcelana y con una pizquita de negro porque voy a hacer esto porque por un lado este barniz le va a proporcionar mayor dureza a la pieza va a resaltar también este verde que formé con la mezcla de colores y va a impermeabilizar la pieza entonces va a tener mayor resistencia y vamos a incorporar el pigmento de esta manera y así con la mezcla vamos a pintar toda la superficie del espejo una vez que ya cubrimos toda la superficie vamos a dejar secar para continuar con el siguiente paso una vez que secó completamente el barniz mira que lindo brillo que tiene vamos a aprovechar y damos en la parte de atrás del espejo todo la base con verde talo con acrílico decorativo y emprolijamos los bordes para luego pasar al paso del dorado para lograr este dorado lo que vamos a hacer es nuevamente con el barniz plástica brillante colocamos en un recipiente y vamos a utilizar la purpurina oro litográfico y oro griego con esto vamos a lograr este dorado fantástico que tiene este espejo se integra perfectamente la purpurina con el barniz y empezamos a pincelar todo el espejo con esto lo que va a hacer ute Para resaltar aún más los rayos y estos bajos relieves vamos a utilizar el betún de judea líquido y con pincel seco vamos a pasar por toda la superficie. Entrando bien en esos bajos relieves, ahí. Para destacar aún más estos rayos. Utilizamos un trapito de algodón y vamos retirando. Trabajo terminado. Viste que te dije que era muy fácil. Bueno, animate a hacerlo y por supuesto que si lo haces me encantaría que me lo compartas. Te contactas conmigo a través de mis redes sociales y me mandas tu trabajo. Gracias Eterna y gracias Herminia. ¡Nos vemos! Reinas Artesanas presenta toda su línea de productos para crear. Pinturas dice en colores pasteles 100% artesanales, pinturas acrílicas en tonos intensos, láminas de seda, variedades de papeles con más de 500 diseños, adhesivos, emulsiones y ceras, polímeros, cremas relieves y pastas flexibles y la nueva línea luz con muchos brillos, glitters y purpurinas. Entra a Reinas Artesanas en Instagram y Facebook, reinasartesanas.com.ar Artística Aguilar Ramos Mejía, la más legendaria de Zona Oeste. Hace 80 años en el rubro artístico. Comprá sin moverte de tu casa en www.artisticaguilar.com.ar Hacemos envíos a todo el país, tenemos combos diseñados para vos y todos los productos y marcas del mercado. Encontranos en Instagram y Facebook como Artística Aguilar. Y nos vamos a ver una clase de arte láser y frisa. Paula va a hacer un set para decorar la mesa. Vamos a ver, pintura pop, cloth paint y también los sellos estampa fácil. Vean, qué lindo proyecto. Gracias, Paula. Para comenzar este trabajo, lo primero que vamos a hacer es cortar una tela, en este caso estusor, de 30 por 45, que es para hacer los individuales. Y vamos a estamparlo con los nuevos modelos de estampa fácil, con un taponador de esponja. Vamos a cargar todo el sello y lo que tienen de maravilloso estos sellos es que, por más que se le vaya la pintura para abajo, en el estampado no va a salir. Para estampar vamos a usar las pinturas cloth paint, que son pinturas serigráficas, textiles, súper cubretivas. Para el otro individual va a hacer tus bolsos de xol gris con pintura puff, Vamos a cargar todo el estampa fácil con el taponador de vuelta, el mismo paso Y lo vamos a estampar Una vez que el puff se secó bien, lo que vamos a hacer es inflarlo con la pistola de calor o con plancha Para terminar el trabajo, lo que vamos a hacer es desflecar un poquito el trusor en la parte de arriba y abajo Y luego le vamos a pegar una puntilla Lo que vamos a hacer ahora es hacer el aro portaservilletas Para eso vamos a utilizar las cenefas nuevas, que son más anchas, con nuevos modelos Vamos a estirar porcelana fría y vamos a marcarla con el molde Luego lo vamos a recortar Por el borde Y vamos a desmoldar Lo vamos a recortar en un tramo más pequeño y vamos a utilizar las pátinas para resaltar los relieves Le pasamos con el dedo directamente Y con la ayuda de algún palito que tengan en casa Le vamos a dar la forma y lo vamos a dejar secar Repetimos la operación con la chapita Estiramos la porcelana, que está teñida de marrón Con el palo hacemos presión Giramos y recortamos por el contorno Grata 1 Dos Y El Y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Envíos a todo el país. Entra a Facebook e Instagram Artelaser Urquiza. www.artelaserurquiza.com.ar Y es un placer, me encanta. Hoy tenemos un proyecto con Silvia Kuh que les va a fascinar porque es tan fácil y tan lindo. Muy fácil, muy sencillo. Otra vez algo como para principiantes, para quienes venden estos detalles que son chiquitos, fáciles, resolutivos y que quedan amorosos. ¿Y sigue siendo mosaico? Sigue siendo mosaico. Esto es mosaico que, bueno, no lo vamos a empastinar porque es textura, pero bueno, mosaico es un entero de partes, así que acá estamos. Claro, claro. Porque estos son vidriecitos. Venecitas. Venecitas. Venecitas, eso usamos. Venecitas y también estas formitas que son divinas. Las piezas de cerámica de Lidia que son preciosas. Me encanta. Y bueno, y el portabela que es de maleca que además, bueno, puedes comprar varios, combinar. Viene, sí. Es una manera fácil, ¿no? Y también es un diseño sencillo y que queda como para un centro de mesa. Bueno, está dispensado para varias. Bueno, un baño, ¿no? Una decoración en casa. Ah, bueno. La voy a poner en el baño. Muy bien. Porque me llevo uno. Siempre nos regala. La verdad que es súper generosa. ¿Con qué cortas las venecitas? Nuestra tenaza de dos ruedillas. Es todo lo que cortas. Hoy vamos a usar para este proyecto solo esta herramienta. La herramienta de Socalicea. Así que, bueno, una velita para eventos también. Para eventos, claro. Porque no, que podés poner varios centros de mesa. Así que espectacular. Oye, el programa está increíble. Vamos a ver cómo lo hacés. Vamos a la clase. Bueno, lo primero que vamos a hacer entonces, vamos a preparar nueve venecitas. Yo, en este caso, usé traslúcidas y las vamos a cortar en forma de hojitas. Para esto, vamos a agarrar la venecita, vamos a cortar una de sus esquinas y vamos a entonces redondear ese bordecito para que no nos quede en ángulo, que nos quede redondeado. Y en la misma esquina del lado enfrentado, vamos a hacer lo mismo. Y así nos quedan entonces las hojitas. Bueno, para hacer todo lo que tiene que ver con la textura, lo que voy a hacer es cortar venecitas más o menos a la mitad y luego a la mitad. Lo que hago es quitarle esta puntita para que a la hora de apoyar, apoye mejor en el lugar en el que las vamos a pegar. Cortamos como en triangulitos. Y a este triangulito le sacamos esta puntita para el mejor apoyo entonces. La parte cortada hacia abajo, en la medida de lo posible y si quedan hacia arriba que no tenga puntitas peligrosas. Bueno, vamos entonces a empezar a poner silicona abundante. Ahí, vamos a empezar a pegar nuestra textura. Yo voy pegando así como inclinadito, así me acompaña esa inclinación en todo lo que quiero hacer. Lo que voy a hacer, siempre buscando que todo apoye y que obviamente la silicona no se vea. Fui poniendo algunos verdes diferentes. Voy a plantear entonces mi primer florcita. Vamos a poner abundante cantidad de silicona en la parte de abajo de la hoja. Y vamos a venir acá a darle cierto movimiento abundante. Y buscamos ahí un lugar para darle ese movimiento que estamos buscando. La última. Y ahora vamos a colocar silicona entonces en el centro de nuestra flor. Y la vamos a ubicar entonces entre nuestras hojitas. Colocamos más silicona y lo que vamos a hacer es entonces seguir pegando nuestra textura, buscando que calce ahí debajo, que esto quede bien trabado, que nos ayude. Entonces esto ahora a darle más firmeza a nuestra florcita, al movimiento de las hojas. Podemos aprovechar justamente estos pedacitos que estamos colocando para empezar a dar ese movimiento que estamos buscando. Muy bien, vamos entonces a poner nuestra última florcita. Voy a hacer ahí un lindo colchoncito de silicona. Y acá nuevamente entonces ponemos en la base de nuestra hoja. Vamos buscando el movimiento que queremos dar. Hacemos un colchoncito de silicona en el centro. Y vamos a colocar entonces la última florcita. Si me queda algún rinconcito, lo termino con esas pequeñas piecitas, buscando que me quede todo cubierto. Es un trabajo la verdad fácil y rápido también de hacer. Bueno, acá tenemos entonces nuestro trabajo terminado. Les ponemos una velita, les traje ahí diferentes colores. Miren qué lindo queda. Espero que les guste y que lo hagan. Divino el programa de hoy, me encantó. Espero que a ustedes también. Recuerden que tienen todos los programas de manos en manos a la obra TV y YouTube. La temporada completa. Nos vemos en la próxima. Chau.